Mira, yo tengo juguetes Pues yo he traído también Los míos ya los conozco Los míos ya me los he ¿Quieres que nos enseñemos los juguetes? ¡Oigo! ¡Vale! ¡Cómo mola! Mira, una pelota Un chicle Una linterna Y un transistor Un hierro Y estos son unas conchas Una baraja Y hasta una flor Estos son los juguetes Los que tenemos entre los dos Mira, una pelota Un chicle Una linterna Y un transistor Y estos son unas conchas Una baraja Y hasta una flor Estos son los juguetes Los que tenemos entre los dos Pues está bien Pero tampoco es para tanto Yo estoy un poco cansado ya de tener siempre los mismos Sí, pues Sí, pues Oye, me das los cromos y son de bichos ¡Oigo! ¿Y tú me das a mí la pelota? ¿La pelota? Bueno, cogerla, sí, sí, sí No, no Y la linterna ¿La linterna? Hasta la linterna Nunca es por la noche Anda, pero me la vas a dejar cuando te la pido Sí Vale Los cromos La pelota Un chicle Una linterna Canica Y un transistor Un hierro Y estos son unas conchas Una baraja Campanas Y hasta una flor Las pistas Estos son los juguetes Los que tenemos entre los dos Lo saco Del saco Lo meto Le cesto Lo meto En el saco Lo saco Del cesto Estos son los juguetes ¡Ay, va, qué tío! ¡Ay, qué mogollón! ¡Ay, qué mogollón!